Buen día a todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este Campus 2018 de la Real Sociedad Ginástica que nuevamente se involucra en una cuestión que para nosotros es esencial y es el darle actividad a los niños y niñas de nuestra ciudad y la comarca durante los meses de verano. Agradecer desde la concejalía, desde el Ayuntamiento de Torlavega a su presidente, a Tomás Bustamante, que me acompaña, y a Roberto Richard Dielo, el responsable de la dirección del Campus, que nuevamente se hayan puesto manos a la obra. El año pasado resultó espectacular ver a tantos niños disfrutar del fútbol y disfrutar del malecón durante el verano y esperamos y deseamos que este año, además con las extraordinarias noticias que nos ha dado la ginástica, que nos ha dado la decana en los últimos días, pues mucha gente se anime, mucha gente apunte a sus niños y niñas al Campus y será otra manera de hacer gimnasticismo y de hacer más grande todavía el nombre de la ginástica y su implicación con la ciudad, que es un poco lo que siempre es de agradecer que busque esta junta directiva. Repetimos Campus, por lo menos bajo mi dirección ya es el tercer año consecutivo, junto a Jesús y a Tomás, a los cuales les agradecemos desde la organización del Campus todas las facilidades que nos ponen. El campus se celebrará del 2 al 27 de julio en los campos del malecón, en un principio en el anexo. Tiene un horario, o el horario de las actividades son de 9 y media a 1 y media, aunque siempre hacemos un servicio de madrugadores para aquellas familias que lo necesiten. Está destinado a niños y niñas de entre 5 y 14 años y lo que pretendemos, aparte de lo que ha dicho Jesús, es un poco el dar un respiro a esas familias que durante el verano tienen que seguir con sus jornadas laborales y sus hijos darles una oportunidad de ocio, en este caso con un deporte tan seguido, sobre todo en esta ciudad, como es el fútbol. El precio del campus tiene cuatro rangos, pues son cuatro semanas, una semana cuesta 70 euros, dos semanas tiene un precio de 130 euros, tres semanas 180 euros y el campus completo, que son cuatro semanas, serían 200 euros. De acuerdo, repetimos esta vez, otra vez, unas jornadas específicas de formación para porteros, que las imparte el preparador de porteros de la Real Sociedad Gimnástica, Javi Melchor, que es uno de los pocos, creo que solo hay dos en Cantabria, con la máxima titulación en formación de porteros. Es espectacular el trabajo que hace y muy dinámico y sobre todo muy divertido. El año pasado hubo un gran éxito con esta iniciativa y así que este año la repetimos, esta vez desde el 2, al 13 de julio. Toda la información que quieran recibir las familias, en este caso, la recibiremos en el malecón, en las oficinas de 5 a 8 hasta el inicio del campus. Normalmente lo basamos en aspectos de tecnificación y perfeccionamiento del deporte del fútbol, aunque siempre vamos metiendo otras actividades, como pueden ser salidas en bicicleta, excursiones a la playa, en las que aunque hacemos también fútbol, pero bueno, ya es otra cosa. Y este año vamos a ver si podemos hacer una jornada o un par de jornadas de paddle surf. Lo que pasa es que tenemos que esperar a que salga grupo suficiente, porque creemos que el paddle surf es una iniciativa muy buena para los niños, ya que aparte de ser creo que muy, muy divertida. Podemos trabajar la fuerza, el equilibrio, la coordinación y todo eso. Es verano, hay playa, pues todo eso creo que es favorecedor. Bueno, eso de que es verano es mucho decir. Bueno, se supone. Esperemos que en julio haya verano. En un principio no hemos puesto, no hay plazas, el año pasado no hay límite, no hay límite. El año pasado fueron unos 55 niños creo al final. Este año es cierto que con la fase de arceso nos ha venido muy bien y la gente se está animando. Pero desde hace ya dos semanas estamos ya casi, casi que no sé, habrá que contratar más monitores este año. Como siempre decimos, pues intentamos integrarnos mucho más en la sociedad torralaviense. Gracias a Robert que lleva tres años con nosotros desarrollando una función esencial. Podemos repetir campus, podemos animar a los pequeños a que hagan deporte, a que conozcan los beneficios del deporte en la salud, a que se diviertan. Y bueno, para nosotros es un orgullo seguir intentando dinamizar Torralavega, que la gimnástica sea más que un club de fútbol. Y respecto a este año, bueno, Robert ha dicho que será en el anexo, pero aprovecharemos del día 2 al día 15 para que todo el campus, todos los días se desarrolle en el campo número 1, los campos del malecón. Y luego, bueno, pues como todos los años, premiamos a los participantes de este campus con un carnet de socio infantil para que, bueno, todo sumado a lo que hemos vivido estas dos últimas semanas, pues se animen y la temporada que viene, pues sumen y nos acompañen durante toda la temporada. ¡Gracias!